La décima brigada desplegará más de 3.976 héroes bicentenarios, quienes garantizarán que los habitantes de los cascos urbanos y rurales se puedan trasladar tranquilamente a depositar su voto en diferentes puestos de votación que han sido dispuestos por la Registraduría Nacional del Estado Civil para la fiesta democrática en los departamentos del Cesar y la Guajira. Hoy quiero invitar a todos los colombianos de esta región caribe a que voten tranquilamente el 27 de octubre. Primero que voten en paz, que voten y sean conscientes de quiénes van a elegir, que voten con tranquilidad porque el Ejército los está asegurando. La primera división, la décima brigada, ha desplegado a todas las tropas en los 15 municipios de la Guajira y en los 19 municipios de los 25 que tiene el departamento del Cesar, sin olvidar la seguridad de nuestras vías, sin olvidar la seguridad de nuestros activos de tráfico y de nuestras capitales de los dos departamentos en todas las zonas urbanas. Cuenten con su ejército, cuenten con nosotros para que ustedes puedan elegir libremente sus gobernantes. De los 199 puestos de votación dispuestos en el departamento del Cesar, hay 2.448 mesas, de las cuales el Ejército Nacional le corresponde cubrir 100 puestos y para eso están preparados 2.300 hombres para brindar seguridad en el área donde se instalará el puesto de votación. Con estas disposiciones, la primera división del Ejército Nacional, a través de la décima brigada, resalta que durante los comicios para elegir alcaldes, gobernadores, consejos municipales, asambleas departamentales y juntas de administración local, mantendrá la seguridad en toda la región. Un saludo a la comunidad vallenata. Les saluda Horacio Alfonso Pava Galván, candidato al Consejo número 2 en la lista de Alianza Verde. Hoy, pues, invitar a los amigos, familiares y comunidad en general, en especial a los docentes de Valledupar, bomberos, madres comunitarias, trabajadores de la SEU, los trabajadores de Electricaribe, Éxito, de Clarence, de DPA, Coca-Cola, Postobón, los trabajadores, compañeros de la Alcaldía de Valledupar, colesar, en fin, todas las agremiaciones de primer grado, afiliadas a la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores del Cesar, a votar el 27 de octubre por su defensor, Horacio Pava, número 2 en la lista de Alianza Verde. Horacio Pava, su concejal.